Muy cuidado a esta hora porque estamos en horario de protección al menor, pero estamos adentro del Teatro Melos, en el escenario está Noelia Marzol todavía probando coreografía, haciendo algunos ajustes, porque así son de profesionales antes de que arranque la función de este día martes. Pero yo estoy acá con los protagonistas, las figuras principales de este sex, versión cordobesa, Viviana Sacona y Diego Ramos, ¿cómo les va? Hola, muy bien. ¿Todo bien y vos? ¿Contentos? ¿Descansados antes de arrancar? Descansados porque venimos de un día que no hicimos nada, ayer fue nuestro día libre y la verdad que con muchas ganas, es un show que nos genera mucha adrenalina, muchas ganas, no solo por lo que hacemos en el escenario, sino por lo que sucede en la plata y cómo se divierte la gente, así que con muchas ganas. Bueno, qué lindo. ¿Qué ve la gente de ustedes cuando vienen acá? ¿Desnudos? ¿Son desnudos cuidados? ¿Hay mucho toqueteo, algo de sexo? ¿Cómo es? No, mira, la verdad que la obra, por supuesto, es muy erótica, hablamos de sexo mucho, pero todo en tono de humor, se sugiere mucho, es como para jugar un poquitito con el humor y con los ratones, ¿no? Más que nada, derribando muchos prejuicios desde lo que, desde la palabra, más que nada. Pero vale la pena aclarar que realmente el público se divierte, no se lo intimida, el público, algunos participan, por supuesto, pero porque tienen ganas, básicamente, háblanos en comentarios o si en algún momento se invita a alguien a pasar al escenario, no sé, levanta la mano y va y pasa, quiero decir, pero en ningún momento se los provoca o se los incita a participar de algo que no tienen ganas. Realmente es para divertirse y para hacer un momento súper lindo. Bueno, qué linda. ¿Es para venir para vos, Diego, en pareja, para venir con amigo, para venir solo? Para venir como vos quieras. La verdad que es un espectáculo rarísimo en el sentido que el rango etario es muy, por supuesto, de 16 años para arriba, no es para menores, acompañado por sus padres, obviamente, las 16 mejor, y viene gente, a mí lo que más me sorprende, por ejemplo, yo en una parte de interactuado con la gente, las parejas grandes, yo mi prejuicio era que a cierta edad ya no sos tan activo sexualmente o activa y nada que ver. La gente disfruta, disfruta mucho, me parece que se hace más de lo que se dice y está muy bueno y es muy saludable. Y es muy lindo para venir, despedida de solteras, grupo de amigos, una primera cita, un matrimonio que hace mucho que está junto, una pareja que necesita revivir un poquito la chispita. La verdad que es para todo el mundo. Me encanta. Bueno, ¿qué fue lo que pensó José María Muscari, el creador de Sex, para cada uno de ustedes en esta versión cordobesa, Dio? Porque está también Adabel Guerrero. Chusménme un poquito qué es lo que hacen ustedes y sus compañeros. Bueno, lo que tiene el espectáculo, digamos, es algo de texto, tiene muchas coreografías, una música espectacular, monólogos donde se hablan de distintas situaciones que tienen que ver con lo erótico. Y cada uno desarrolla, bueno, después Adabel, por ejemplo, hace el caño, ¿no? Él le hace unas coreos increíbles. Cada uno desarrolla como alguna parte específica. Pero, bueno, tiene mucho humor. Yo lo que rescato del espectáculo es eso también, ¿no? Y que es un espacio donde la gente viene a pasar un momento agradable porque también venís, te sentás, no solo no es un espectáculo tradicional, sino que cómo vos funcionás como espectador. Venís, te dices una cervecita y te mirás el espectáculo tomando una cerveza. Hay mesitas acá, tenemos mesitas, o sea... En las mesitas o los que están en las butacas comunes también se pueden tomar una botellita de algo y pasar un momento como una salida realmente con un plan completo, ¿viste? Sí. Bueno, y los chicos, los cordobeses, porque tenemos por un lado, bueno, cordobeses, digo, Tiago Grifo, que está súper metido en el mundo del cuarteto. Después lo tenemos a Tito también, que fue compañero tuyo en el certamen. ¿Qué onda ahí con los chicos? Hay varios y varias. Hicieron un casting, una audición acá, vino José a hacer una audición y hay muchas bailarines y bailarines y cantantes cordobeses, talento local. Y nada, la pasamos genial. La verdad que es un espectáculo que no deja nada ni a nadie afuera. Ahora, está atravesado el sexo por el humor, por la coreografía, por la música, por el baile, por la complicidad. No amedrentamos a nadie, sino todo lo contrario. Queremos que la gente se divierta con nosotros. Desde lo más sutil y erótico hasta lo más guarro. Puedes ver todo y participar de todo o no participar de nada. Cada uno participa como en el sexo. Mientras esté consensuado entre los dos, va a estar todo bien. Acá nadie se obliga a nadie, a nada, y el trabajo lo hacemos nosotros. Si vos te querés participar y todo es porque te diviertes. Si no, participá como te divierta vos. Imagino que después te vas de acá al teatro con algunos ratones y eso está bueno también como para incentivar el post-teatro. Si pasa eso, buena hora. La verdad que es el show. De verdad, hay gente. Sí, sí. Te juro, yo conozco gente que se fue antes. Sí, sí, sí. Pero hay mucha gente que vuelve y vuelve varias veces. Y a nosotros nos importa mucho también lo que le pasa a la gente y siempre preguntamos a los que están a la salida que sin saber de pronto que trabajan en el teatro y la gente se va feliz. Los comentarios son súper positivos, que quieren volver. Algunos vinieron en pareja y después vuelven con amigos o al revés. Porque además también no solo está lo que se hace en el escenario, están estos pasadizos y están estas tarimas y todo. No vas a poder ver nunca todo el espectáculo completo una sola noche porque es 360, pasa por todos lados y pasamos por todos lados. Entonces hay un momento donde se arma boliche también, donde el protagonista es el público absoluto. Entonces está bueno que eso suceda, ¿no? Que la gente, y fundamentalmente con protocolo, como todos los teatros de Argentina y de Carlos Paz, con protocolo para cuidarse, ¿no? Mírala, Noelia Marzola ya de fondo, Fido. Chumpeamos un poquito, mírala ahí. Alta corio, ¿eh? Algo de eso se va a ver esta noche, todas las noches acá en el Teatro Melos. Me encanta. Y por último, chicos, para cerrar este móvil para Telenoche, tuvieron seis nominaciones a los premios Carlos. Una distinción súper especial. ¿Cómo la pasaron ahí? ¿Cómo se sienten con ese reconocimiento de la gente local? Bien, felices, bien. Porque tiene que ver justamente con todo lo que venimos diciendo que le pasa al público, ¿no? Así que, bueno, se reconoció, digamos, el espectáculo como una obra transgresora distinta, que lo es. Johnny Lazarte como el mejor bailarín de la temporada. Así que, bueno, ya las iluminaciones también tienen que ver con un premio para todos. Así que estábamos lindo, contentos. Bueno, genial. Entonces, esta noche nos invitamos a los cordobeses que se suban. De martes a domingo a las 22.30. Viernes y sábado a las 22.30 y cero horas. Las entradas pueden estar en el Teatro Melos o en autoentrada.com. Bueno, gracias, chicos. Que tengan una gran noche. Gracias. Gracias, los esperamos. Hasta luego. Lalo, Laura, ¿se animan a venir a CX? Los esperamos acá en el Teatro Melos esta noche.